Los días sin ti son tristes y vacíos Lo siento eterno pues no estás conmigo Vivo sin fe desde que te marchaste Sin saber cómo ni dónde buscarte Te pienso y me abrazo a tus recuerdos Vivir sin ti es vivir en un infierno Tus ojos miel brillan y mi memoria Igual al día en que gané tu historia Me parte el alma en sentirte lejos Quiero abrazarte en este frío invierno Y solo tengo tu fotografía Cuanto me haces falta no te lo imaginas Pienso en ti, solo en ti Y esta lluvia me quema la piel Pues me acuerdo del invierno aquel Donde estaba tu amor junto a mí Pienso en ti, solo en ti Anhelando que un día volverás Tengo un pedo en que pronto regresarás A decirme que vives por mí Te extraño tanto, no te lo imaginas Yo te extraño, nunca he intentado arrancarte del alma No quiero, no te olvido Pienso en ti, solo en ti Y esta lluvia me quema la piel Pues me acuerdo del invierno aquel Donde estaba tu amor junto a mí Pienso en ti, pienso en ti Vivo amarrado a la melancolía Me atrapa el llanto en cada noche fría No ha querido descansar la lluvia Y hace tanto que no veo la luna Mi voz se escucha solitaria y triste Así es mi vida desde que te fuiste Siento tus pasos en la lejanía Y es un engaño de la mente mía Las penas saben y el camino a casa Puedo sentirlas junto a mi terraza Y tú no tocas mi puerta diciendo Que me amas, que vuelves, que ya no me dejas Pienso en ti, solo en ti Y esta lluvia me quema la piel Pues me acuerdo del invierno aquel Donde estaba tu amor junto a mí Pienso en ti, solo en ti Anhelando que un día volverás Tengo fe de que pronto regresarás A decirme que vives por mí Te extraño tanto, no te lo imaginas Yo te extraño Nunca he intentado arrancarte del alma No quiero, no te olvido Pienso en ti, solo en ti Y esta lluvia me quema la piel Pues me acuerdo del invierno aquel Donde estaba tu amor junto a mí Pienso en ti, solo en ti Anhelando que un día volverás Tengo fe de que pronto regresarás A decirme que vivo por ti Pienso en ti, solo en ti Anhelando que un día volverás Tengo fe de que pronto regresarás Ayer Tengo fe de que pronto regresarás Tengo fe de que pronto regresarás